Hola, quiero informarles que estamos ya realizando el proceso de vacunación en el marco de la campaña de vacunación anticipada que el Ministerio de Salud ha puesto a disposición de la población con trastorno mental grave. Los diagnósticos que califican para poder ser vacunados en esta oportunidad son aquellos como trastorno bipolar, psicosis orgánicas, trastornos esquizoafectivos, trastorno esquizofrénico, trastornos de ideas delirantes, trastornos del espectro autista y retrasos del desarrollo mental. Para poder acceder a este proceso de vacunación, existen unos formularios que están dentro de la página web del Instituto donde ustedes pueden acreditar las condiciones de salud y pueden reservar su cita. Para eso les estaremos ayudando, les estaremos ofreciendo ayuda para que este proceso de vacunación se desarrolle de la mejor manera para beneficio de ustedes.